¡Vámonos! Porque es ruso. Yo los tengo a todos muteados. Meto el boicenable y ya tengo uno. ¡Ah, Meto el boicenable! ¡Bim, bim, bim! Yo no quería, pero metió boicenable. No, es que no me gusta la verdad. ¡Ojo! ¡Rambus! Rainbow. Six, ¿no? ¡Siege! ¡Siege! Por favor, yo no sé dónde ves la U para decir Siege. ¡Siege! ¡Siege! ¡Grafity! ¡Siege! ¡Drafity! ¡Puedo plantar! ¡Dos corta! Eh, ¿hola? ¡Sí, coño! ¡Dos! No, pues había dos. ¡Tres! Pues ahora hay tres. Mira, monstruo. ¡Ahí está! ¡Soy una mierda! ¡Ah! Eh, Iván, ¿qué eres ahora pintor de siluetas? Espérate, espérate. Es que... Oye, ¿no habéis matado a nadie? Lo digo porque es bastante lamentable que sea yo el único que mata en este equipo. Creo que... ¿Qué hace, eh? No me hagas. No me hagas. No me hagas. De repente, de repente ha salido uno por corta y me ha metido una mucha siempre. Venga, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Esto. ¿Por CG o qué? Sí, sí. ¿Por CG o qué? Sí, sí. Por CG. Nos hemos plantado y todo. Fuerzamos, frutamos. Ha comprado un SG. Una cosa es forzar y otra cosa es ser un... No, no, no. Yo he forzado. Vale. Luego la siguiente... Pues si vamos SG, vamos, ¿no? Pues se va a B. No, no. No, no, no me voy. Si me metes para ver qué hacían por aquí. Sí, sí, sí. A ver si se sumaba alguien por túnel. No, no ha tomado. I'm going, eh. Ok, boy. Ok, ok. I'm going. Ok. I'm connected. Conector. Ya, uno conector. ¡No! ¡Senta! No. Nadie va un call. ¿Puedes tirar el humo a... a basuras? Esa puerta. Apuntando aquí. Apuntando aquí. Apuntas aquí. Pum. No se ha quedado bien, eh. Estoy yendo. ¿Ha quedado bien? ¡Esperenme! Sí. Había uno ahí, eh. Lo puedes cubrir por baños. Uh-huh. Eh, ha salido por. Hay uno tocado. Un tío a bala, ese es. Tocado, muerto, lo mismo es, ¿no? Pues lo dicho, voy a hacer más con Diego que con otra cosa. Creo que... baños, eh. Estoy muy seguro. Eh, no. Larga. ¡Joder! Puta madre. Si me puedes pillar eso. No, no. Ahí está. Se ha caído, tú. La hostia que me ha metido. No, no. Al revés. Era de hecho, loco. Dios. La que se le ha caído a él. ¿Ves cómo había que forzar, Iván? Si te lo he dicho. Ya, le he pegado 126 en un. Se ganó. Me molaría que no me bloquease 20 personas. Creo que solo te han bloqueado 3, eh. Solo. Solo, sí. Solo. Clash. Puto enfermo. Vale. ¿Para qué voy a meditar arma? Uno aquí. Sabes que eso es una vp y le he pegado una chola instant, ¿verdad? Píllalo, píllalo. ¿Cómo si la quieres tú? ¿Voy con la de él? Pues pasala si no la quieres. No, wait. En verdad, es que yo... Si había un avp por ahí, nadie lo quiere. Yo me ofrezco voluntario para cogerlo. Eh, pues... Siento decirle que ya estamos llenos. Puedes a la coda. I'm planting the bomb. Planta bombas. Planta de... Planta bombas. Venga, va 1-2. Está allí. A mí, a ver si me lo das. Aquí a tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. No sé si tú no hablas español. ¿Pero para qué me has dejado un M4 ahí? Iván, Iván, un M4. Que no, que no. He matado una vp con la digle desde mi casa de nuevo. Pero que se ha quedado un M4 ahí atrás. Se tebe. Pero, pero... Vamos a ver. Pero... Madre... ¿Cómo no lo he dado? Pero míralo, si está ahí. Bueno... Ah, me ha roseado. 41. Larga. Me cago en... One Connector. Se me acabó de fumar dos balas seguidas. Me gusta este juego. Y yo he acabado de disparar como la mierda. ¿Qué eres? No. Perdón. El G7 últimamente tengo un atón. Un poco raro. Sí, un poco raro, ¿no? Me cago estos muertos también. Gracias. Pero eso... ¿Quién lo dice? ¿El que va segundo o el que va cuarto? Yo voy primero. Eh... El que va segundo con... Primero. Solo 10. Solo 10, vale. O el que no llega oro en el LoL. Uy, joder. No sé. El que lleva dos meses jugando al LoL. Y ya está casi en oro. Yo lo veo así. No sé cómo lo veo. Que lleva toda su vida jugando al Counter Strike y sigue atorado en Nova. Uy, uy, uy. Para nada. Para nada. La tos, joder. Yo no llevo toda la vida jugando al Counter Strike y no estoy atorado en Nova. O diez años por lo menos. Pero... Empecé a jugar hace uno. Sí, sí. Diez años hace que lo tengo. El Sourcer. Sí, sí. Me había quedado ahí algo, ¿no? Me iba a petar algo, ¿no? ¿Cuánto lo matan? ¡Grande! Que... El día de ahora shift te ando para nada. Perfecto. Me apetece que le gane una mocha. Alguien me ayuda. Yo... Es que prefiero ganar la ronda, ¿sabes? Entonces... No la haces. No se ha ganado. Y además mocha. Dame, tío. ¿Qué? Aló. Gracias. Vamos a enmendar nuestro rum. Pa. 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 Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Llevamos tres AWP, ¿eh? Pa, pa... Eh... Mentira. Verdad. No está. No está. Que yo llevo una diger. No está. No está. Cuidado que paso. Están ruseando dos. Muerto, monster. Gobi, Gobi. Había una... No sé si le he pegado a Bala. Es que había dos abajo con él. Sí. Yo no sé si le he pegado a Bala al que había nada. Escucho corta, creo. Planta abierta, paraguas. Tío, venga, hombre. Pero si te... Te cojo yo. Corta. Corta. Ah... Venga, va. Está pasando lo que nunca me ha pasado en este juego. ¿El qué? Que se me está fumando... Balas. ¿Nunca te ha pasado eso? Pues, macho. Qué suerte. Balas seguidas. No, no. Nunca me ha pasado... Lo de tres balas seguidas nunca me ha pasado. Lo fumarse. Oye, al final, Rubén, ¿vas a subir la parte de ACS de ayer? ¿Cómo estoy yo? O... Eh... ¿La ganamos? No, la del 14-16 que dijiste. ¿Esta la subo? Porque... Por la ronda... Ah, sí, sí, sí. Pero ahí la tengo. Lo que pasa es que ya la subí ya. O sea, quiero decir que no la subo justo al día siguiente. La subo cuando me acuerdo. O sea, que tengo ahí varios vídeos y tal. ¡Oh! Me ha pegado Moncha Instant, ¿hola? ¿Dónde está? A las patucas. Baños. Eh, big clear, big clear, big clear. Sí, no, no. Sí. Si él me pegara dos cholas seguidas y yo le pegaré 33 solo. No puedo pegar por el juego de mi, que ya está. Manchao es hombre, eh. Uno larga. Pasa vaso. Pasa, coñera puta pistola. Ya está. Pasa. Lo de atrás. Mano sobre el... ¿Ibas tú corriendo? Sí. Uno larga creo. Es que podrías irte a Erguiri, por favor, Thea. Pero... Bañas uno? Nada, pírate. Me cago en su puta madre. Me has pillado, Thea. No, no, porque sabía que no me iba a dar tiempo, así que para qué. Detalle. Claro, claro. Es que ha sido para qué. Sabía que no me iba a dar tiempo. Paso. O sea, pero ni el amago literal, o sea. Puta vida. ¿Comprar uno? Este tiene un AK, mono. Pero ha sido sin querer. O sea, en plan, no sé. Madre mía, ¿os gusta más tirar el dinero? Luego, cuando nos haga falta, llevarás las risas. Cómo vamos a echar de menos esa M4, ese AK, todo eso. Nada, yo voy a comprar igual. Tengo 4.800, te voy a decir. No sé, pero va a haber AWP aquí. ¿O no? El de nuestro equipo. No me refiero, en plan, en largo. No, sí, sería AWP. Está en punto. Vaya rata. No sé. Ese pavo, ojo, eh. No ha metido ni una y de repente ha hecho tres. La anterior ronda lleva tres. O dos. ¿Dónde estaba? Eh... Un polo en agua. A mí me ha piqueado por ahí. Se ha perdido también. No han visto bombas. Se van a caer cada uno en su sitio, punto. Vale, ve rápido. Aguanta eso, Rubén, aguántalo. Estoy yendo a B, eh. Vale. Había uno por aquí, eh. Por Coca. Pero igual a total. Si. Vale, igual está given, cuidado. O graffiti. No. 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 Tengo que ir de abajo, eh, Rubén. Claro, ya. No en... Si, si, ahí ahí. Por grafiti, no. Por grafiti, claro. анииos. Ahí está. Aguas. Es que... Es que imaginándome que no iba a ir por... Imaginándome que no venía por... Ni por Monster, ni por ningún lado de país. Quiero quitarme esto, quiero querer Bueno va 2-5 aquí, en este lado está de puta madre Aunque igual me entras a Lampión Me lo he comprado sin querer, tío, que no quiero esta puta Yo todavía no he matado a Sinti No, no, no es coña, eh La vez que he ido con Aka, pongo mucho en toda la boca Esto estamos rotos, pero no lo quiero Me da asco Bueno, no estamos exactamente en realidad Hay 4 toxic 4 toxic, orange Venga, para tu casita, máquina Venga, 2-6, va Llevas una puta, Diego, pero me cago en tu puta madre Mucha, cómprate y tírala Porque no quiero dinero, joder Por encima del muro ese y ya estoy No, hasta que no coja un arma Hasta que me la quite Hostia, si ahora se la ha matado En esta ronda y todo Que cabrón me lo ha quitado Iwe puta Que ciudad has visto Y ya estaría Que son matapatos Me cago en tu puta Eh, se les ha mirado uno Ya está Han visto que estoy reventándole Si han dicho yo me voy Porque vamos Encima con skin, tío Pero no te da asco Tener skin en eso Yo no sé por qué tengo skin en esta Pero para una cosa en la que tengo skin Por favor, quiero quitarme ya esto A ver qué arma tienes Tío, si, estaba yo mirando aquí Puto naranja de mierda, tío Esto está más para el culo No, dejar de llevar blocks de mierda, por favor Venga, qué falso Aleluya Qué falsito Aleluya, por fin Por fin Madre mía, no nos matan nada, eh O sea, ya montíguen rondas Si se les pilla al que he matado yo No, al último Si se los pilla va al de garras Es que el último que está El último que está Ya hago golpe también Bueno, ahora ya con uno menos Esto está más ganado Bueno, gracias por gastarla Ve a trasero Te faltan huevos Nada, papá ¿Qué? ¿Qué me faltan? ¿Qué? Que no lo llevo Vale Buah, me he pasado No, lo tengo bien Ay, me ha matado Mierda, es este Creo que hay uno en baños Vale, planta, corre, corre Hay uno que está yendo por los baños Por la espalda Pero está lejos todavía Basuras Humanas De puta Vale, era eso el que yo decía Va con mi AWP ¿Me la recuperas, por favor? Ah, que no está difusando No lo he escuchado Hombre, pues me podía decir No está difusando Coño, pues escuchamos lo mismo que tú No, que yo estoy con música Amigo, pues entonces ¿Qué haces con música, cabrón? Porque no juego a ningún juego sin música Pero eso ya es cosa No me ha recuperado la AWP Ahora voy a tener que recuperarla Yo con mi honor No haberla perdido No pasa nada Me saco otra A tomar, por favor Quiero que no sea conmigo No Menos mal que no me la ha pegado a mí Si no Pero flash Qué bueno por corta Vale Hay unos 7 con AWP El power usado del todo ¿Con dos huevos? En corta El 7 con AWP En corta Eh, tío Te odio las P90, te lo juro Es pa' retrasados No te ofendas, Bello Si, ya lo sabes Tampoco hace falta mucho ruido Que pase el primero Si va haciendo ruido Pase el primero Esta es la derecha Joder Deja la escucha de pleno, tío Venga, su puta madre Coge la P90 Se te va mejor, crack Casi coges la bomba, eh Eh, bomb, men Casi Ahora Este pavo lleva 10 años jugando al CS Vale Eh, nada más que decir Yo creo que lo habéis entendido todo Sí, lo habéis entendido todo Pero, 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 pero Alguien tiene algo que comentar al respecto Absolutamente no Me habrían dado a la primera Exactamente A mí también Yo solo digo que esto se gana Nada, ¿lo crees? Está Si Se gana Que se gana Se gana O sea, esto ha ganado O sea, esto ha ganado Te va a ir uno por recortar Last connector, last connector Voy a plantar Me ha puseado Planta detrás de... Mira, es que lo sabía Me cago en su... Es que mira que lo he escuchado Digo, ha puseado el fuego el cabrón Porque lo había escuchado, tío, ¿para qué plantos? Es que lo había escuchado pusear Sí, es que lo había escuchado Porque no te compras una pipa en el club Hola, hola 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 Vamos a jugar este juego Vamos a jugar este juego ¿Eh? Vamos a jugar este juego Hay que saber Esto se pierde, lo sabéis, ¿no? Ah, no, meten dos Luego uno mete en la eco Se ponen fácil 9-10 Y ya está, porque con la partida Buena No le ha pegado una Le ha pegado dos, ¿eh? Sí, sí, sí Por eso es que tela Es que no es que le haya metido una No veo, tío Son dos, tío Oye, comerme los cojones, de verdad Si te dan tal puto Tres en corta Tres Cuatro Cuatro, cuatro, sí Pero, cómo no Ese era el tercero En realidad Me encanta Ah, bueno, el vuestro Puedes meter un molo en el agua Bastante, maravilloso Tan cool Tiene la bomba en corta, ¿no? Se va a poner Bueno, en realidad tiene sentido Que se pueda meter ese molo Si, está aquí, está aquí ¿Seguro? ¿En serio, tío? ¿Qué hace ahí? Está, faltita de respeto Cagada en el pecho Ese pavo retrasa No sé qué hace ahí ¿Es última? Sí Eh, sí Peña no se ha jugado Perdón, se va a resbalar ¿Se te han resbalado dos o cómo va eso? La primera sí, la segunda Es que tenía 10.000 de pasta ¿Qué quieres que haga? Comprar Como un cosal Comprar mucha mierda Y esta mierda me encanta Y esa flash ya lo pibas Ya, esa flash ha sido maravillosa Como este juego de mierda El auto El autocontrol Deberíamos empezar a entrar ¿Tú crees? Muy importante el autocontrol Porque si no tuviera autocontrol Te me hacía slay de una parte Ah, bien Por la espalda, Iván Maravilloso Me apetece pegarle un cabezazo o algo Putamente maravilloso, tío Por la puta espalda Nos hagamos un cabezazo mutuamente A ver quién tiene más turra la cabeza Yo le he pegado a la pared de pequeño ¿Eh? Buscaba así Yo no lo hacía solo Ya, bueno Lo estoy pegando Solo tres más y ganamos Así va Sí, claro, sí Es la última round, tío No se hagas Vamos a guardar el BP, tío Sí, sí, debe de haber No lo ha visto, tío ¿What? ¿Quién se ha pirado? Ah, vale El de ellos Definitivamente Tío, ese hace media hora Sí, sí No, ya Pero que ha salido ¿Cuál es uno menos? Vamos a ganar ¿Quién se ha pirado? Tienes 11 del lado Terrenor, ¿no? Sí, bueno, el C4 Igual, esto está grave Eh, ¿dónde vais? My little boy Yo Yo, yo también A España Que no vamos a long No, no a long Exacto Es que hemos muerto súper poco, tío Y pa Claro Ahora suena Y pa Y te caes tú Bibi Hostia Isbi Isbi Está tocado, eh Ah, no, que la bomba está ahí con vosotros Bueno Yo a lo mío, eh Yo a lo puto mío Pues nada Vamos A la 12-4 Que es lo que es mío, hombre Eh, ¿hacemos lo nuestro? Es lo suyo ¿Por qué? Porque es lo suyo ¿Por qué? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí Pero por ahí no, hombre Por ahí Pensaba que íbamos a hacerla en la 2 Lados Es que hay dos lados Estábamos yendo aquí Más blast ahí abajo Ay, qué mal ¿Detrás? No veo ¿Cómo los baños? Sigo sin ver Venga, hombre, tío O sea, ya vale ¡Ay, que me ha pillado recargando! ¡Qué asco de timing! Me ha pillado recargando, tío Me cago en su puta madre, tío La obra de arte ¿Qué está haciendo? ¡Postopad! Hay que ser gilipollas Hay que ser gilipollas Porque no tiene otro nombre Es ser gilipollas Con mayúsculas ¿Cómo estás? Y la bomba está plantada Con mayúsculas Hostia, tío, lo ha visto en serio Mira, las físicas en la bomba, por favor ¿Me podéis explicar la gravedad que tiene esto? Ah, púss principalmente en la bomba, tío, ¿no? Ah, pússs por valen Questo Creo que me ha走ado Pússs a mudo, pússs a mudo ¡Pússs a mudo! ¡Oye dice! Sí, sí, pússs a mudo, vá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Orange, Orange, por favor! ¡Pum, soltú, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, ZZ, eh! ¡Madre mía! ¡ZZ! ¡Parque, parque, parque, parque! ¡Hay gente aquí en Conector, eh! ¡Sí! ¡ABP por el tipo, Iván! ¡Uy! ¡No! ¡Park, park! ¡Me ha pillado recargando, tío! ¡Hijo de puta! El último está arriba de Conector Ahí Ahí está ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Vamos a recaudar! ¡Je, je, je, je! ¡Recaudar! ¡Bombi! ¡Eh, eh, granada! ¡Bombi! ¡Bombi! ¡Les bombis! Tengo que mirar a ver si están uno gratis, tío A ver, les... ¿Queréis por qué? ¿El uno? ¿El de PC? Sí, tío Yo me lo pillé por tres pavos ¿En serio? Si es gratis no va a estar, eso está claro Te lo dije en... Si son... Si está por tres pavos me lo puedo pillar Por cuatro ya, ¿no? No sé quién ha tirado la flash, pero me voy a cagar un poco con... Esto se me va a pillar Cágate en mí Ya lo sé ya Pero en el pechito, por favor Hombre Y ya si me he pisado la cara, vamos, te lo agradezco Y si luego me miras en el culo, ya... No flipas Ah, tío, eso me ha doli hasta a mí Bueno, maravilloso Que están todos en corta Sí 88 le he quitado a uno Ha sido culpa mía, tío Le he pegado súper mal Ha sido culpísima mía Hay uno a 12 de vida Si me das la asistencia, te lo agradezco Una insta mocha, he dicho Tres Dos Uno Derecha What? Vaya inútiles, loco Vaya inútiles Espera, espera, ahora tengo que poner esto Rosneverde Te voy a poner yo después del izi Ya lo sé ya Ya lo sé ya Ya lo sé ya Congrats Fult Nos va a decir gracias Es que es amable Se me mata el bot Cecilio G Te acabo de salvar De que te maten por la espalda Vamos los dos por aquí Había uno en esta esquina de antes Lo reviento Para el puta rata de mierda Yo me puedo cortar Llevo tres rondas sin matar a nadie Me cago en mi puta vida Me lo estoy imaginando Todos a por él ¿Quieres abrir la puerta por esta imbécil? Madre de Dios En agua tiene toda pinta No le da tiempo a ir a otro lado Pues sí Ah, ¿ves? Justo en agua Bueno, yo mejoro un poco el El marcador El KDA Madre mía Es que ¿por qué puse ahí ese hijo de puta? Buscando la kill Porque estás andando bien, sin más Se llama Fraggea Hay uno en... ¿Por qué? Vale, yo voy a... ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué has ido? ¿Conector? Porque antes había dos minutos Sí, claro ¿Seguro? Sí, sí Hombre Uno estaba en globos Uno estaba en globos y los otros por larga Suena desde baño Los por morirte nervioso Pero quedan cuatro Ah, buena Buenísima Y quedas tú solo ¿Puedo hacerte una pregunta? No tenía pasta para el chaleco ¿Por qué me llevas chaleco? Porque no tenía pasta ¿Y por qué te coges un arma Totuchas sin chaleco? Porque vamos 15-5 Y me apetecía matar más que tú Joder, ¿qué eres? Ya está, ¿vale? Me apetecía matar Y ya estaría Te voy a enseñar con qué cosas se matan Con estas cosas No, no Con esta No, no No, no No, for only no es con este What the fuck Flashback 96 en 6 No, nada que comentar al respecto Vale Ah, no, tía Que susto me da Ay, Dios Ay, Dios Ay, la patata Ay, la patata Cuidado Back, back, orange, please Back Back Go cover, B ¿Le has llamado a un negro? O sea, racista No He dicho back, no black No, no, no Ahora miro menos que sabes Tío, me raya mucho que se haya de noche Pienso que son como Yo que sé, las 12 ¿Sabes? ¿Qué te say? Luego miro la hora y digo Me quedan dos horas para cenar Bien Larga Hijo de puta Lo peor de todo es que le has dado No, peor no Que lo ha matado Le he dado, no Lo ha matado Que no queda nadie más Porque Ah, no sé Que pensaba que quedaba uno No sé por qué pensaba que quedaba uno O sea, los dos tíos mirando en plan ¿Cuántos quedaban? Eran dos versus cinco, ¿no? Creo que eran Sí Sí, sí Que has dicho No te quiero poner nervioso Pero quedan cuatro Se han ido a tomar por el culo Creo, ¿no? Sí Por confirmar y eso No, no Por confirmar el carrito Más que nada 7 puntos por encima mío ¿Veis carrito? GG boy Carrito, tío Carrito 26-13 Carrito de mis pelotas 26 trazos 3-7 26-13 26-13 26-13